la cuqui como esta el agua? esta como en el aire eh? yo te espero aquí en la orilla mamá no te preocupes yo te sigo queriendo aquí pero en la orilla ya lo tengo en el cuello y nada más que tengo los dedos metidos adentro ya lo tengo en el cuello y nada más que tengo los dedos metidos adentro chao